La Biblia establece en Ezequiel capítulo 28, verso 12 en adelante, que era el sello de la perfección lleno de sabiduría y al cabado del Mosul en Edén, en el huerto de Dios, tuviste. Dice que era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en el qué? Maldad. ¿Qué era lo que buscaba? Lucero, ser semejante a Dios. Igual a Dios. Y que lo adoren a él. ¿Y cómo cayó? Cayó explotado. Amén. Fue derribado. Derribado. ¿Por qué? Porque lo mismo que él tenía fue que lo mató. Entonces el hombre de Dios tiene que cuidarse a él. Y todos sus seguidores cayeron con él. Hay gente amada ahí. Todos los que lo apoyaron. Que están amados, que son más activos que el diablo y todos los que lo están siguiendo. Y lo están ahorrando. Van a caer junto con ellos y van para el mismo pozo. Y le están alimentando su ego. Y le están alimentando su ego. Y le están alimentando su ego. Y dice la palabra que no pueden guiar a un ciego, no pueden guiar a otro ciego. Ambos no van a caer en el mismo hoyo. Pero tú sabes por qué. Yo voy a desarte algo profundo. ¿Tú sabes por qué Lucero no se devolvió? Por altivo que era, minito. No, 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 no. ¿Tú sabes por qué Lucero no se devolvió? Porque todos los ángeles no se le revelaron. Y le dijeron, minito, devuélvete. Lo que tú estás haciendo está mal. Al revés lo apoyaron. Al revés la tercera parte de los ángeles lo apoyó. Y él se sintió grande y se sintió fuerte. ¿Por qué? Porque había gente que lo apoyara. Eso es así. Lo apoyaba. Entonces hay gente que nunca se van a devolver. Hasta que tenga una masa apoyándolo. Eso es el punto. Por eso es que hay miembros rebeldes. Hay miembros que se rebelan contra el pastor y se van para otra iglesia. Si ese miembro no encuentra un pastor que lo apoye, su rebeldía tiene que devolverse a pedir perdón a su primera iglesia. Y el que se engancha a pastorear, si no encuentra un pastor que lo apoye, también tiene que soltar, tiene que soltar a obra. Porque la mayoría de los que se han enganchado, porque han encontrado dos o tres caguetes que le apoyan a su sinvergüenza. Porque la Biblia dice que el que anhela a lo bispado, que buena cosa desea. Por ahí los requisitos, ¿qué vamos a hacer con eso? Sí, porque tiene que tener llamado. Y tiene que tener llamado de parte de Dios. Tiene que ser ungido por Dios. Pero hay pastores que andan por ahí, que se enganchan a pastorear, andan buscando que lo honja. Y aparece un cagueto, dos o tres caguetes que lo honje. Y cuando usted revisa, también ese que lo honje, también fue enganchado a pastorear. Profundo. ¿Qué dice la Escritura? Después que Lucero cae, para seguir con la secuencia, Pastor Parra. Que Lucero fue derribado a tal seor, porque halló dos o tres caguetes que él lo convenció. Y le alimentaron su ego, y le alimentaron su altive. Porque el altivo siempre busca de que una masa, de que esté con él. El humilde no es, el humilde busca que Cristo esté con él. Eso así. Que Dios sea el que los respalde. Amén. Entonces ya Lucero sabe la técnica, cómo es que va a derribar y destruir los hombres y las mujeres de Dios. ¿Con qué? Con el orgullo, con la soberbia, con Shea igual, y semejante a Dios, ¿qué hizo con Adán y Eva? La Biblia establece en Génesis capítulo 3, que es cuando comenzó a hablar con la mujer. ¿Cómo fue que la conversó? Cuando le dijo, seré como Dios. Y cuando la busquera escuchó esto, comió, y le dio a su marido, cuando yo me bajero, que a la mujer también le dijo, vamos a ser como Dios. Y el marido, cuando ya ya era como Dios. Sabiendo que el bien y el mal, y cuando el marido escuchó esto, ¿qué aconteció? Comió también. ¿Por qué? Porque lo visitó un espíritu de arte y me desea igual y semejante a Dios. Lo que pasa es que Satanás le ofreció a Adán y Eva a los que ya ellos eran, porque le dijo que serán semejante a Dios, pero cuando ya ellos eran semejantes, él tenía la imagen y la semejanza de Dios. Lo que pasa es que Satanás le ofreció a ellos. Lo que pasa es que ellos pensaban que eran en adoración y alabanza, porque es que a la gente le gusta que lo alaben. Eso mismo. Y les gusta que lo adoren. Y les gusta que lo adoren. Parece que ellos estaban cansados de ponerle nombre a un animal y de verga con animales. Y les gusta que lo exalte. Miren, esto hay predicadores que Dios no lo está usando por eso. Es así. Que dicen, vamos a invitar a fulano, tú verás lo que va a acontecer. Sí. Va a acontecer algo terrible, esto va a tronar el tercer día. Y al final de la jornada predica y nada acontece. No se manifiestan los demonios. No fluyen en la palabra, no fluyen en el mensaje, porque el mismo Dios los avergüenza y los tranca. Amén. Hay personas que se han metido hasta 40 días y Dios no los usa. Y ellos se turban y dicen, guau, pero ¿por qué Dios no me usó? Porque tú pensabas que eras fue por el ayuno. Dios no te va a usar por el ayuno y hay que ayunar. Dios no te va a usar por la oración. Y hay que orar. Hay personas que sin la suficiente oración y de suficiente ayuno, Dios lo ha usado por la humildad. Ahora tú puedes orar lo que tú quieres, ayunar lo que tú quieras. Cuando tú vas a presentarte tú y que eres tú que lo vas a hacer, Dios no hace nada. Porque el poder de quien es, es de Dios. Pero hay gente que oculta su altivez, que no lo manifiestan. Que se muestran humildes ante la sociedad, pero no manifiestan su altivez. Y dentro son altivez. Porque a través de que ellos manifiestan su humildad, es para que le digan que son humildes. Cuando no lo son. Para que lo alaben. Para que lo alaben. Dios mío, pero qué humildes. Hay gente que van a actividades, que invitan a actividades. Van a actividades no por estar unidos a esa actividad para salvar las almas. O para que las almas sean libres. Ellos van a ver predicador. Si yo voy a una actividad, yo no voy a ver predicador. Yo voy a ver lo que Dios va a hacer a través de ese predicador. Yo voy a ver a unirme a la misma causa que Dios quiere hacer en ese lugar con ese predicador. Pero la gente van atrás de los predicadores y se ha metido una idolatría ahora. Si Dios va a usar al más chiquito, al que limpia el baño y al que vale la iglesia. Le toca predicar ese día. Dios, hay que respaldar esa actividad. Porque Dios puede usar a esa persona también. Pero no. Ahora buscan a los grandes. Cuando va a predicar un grande, cuando va a predicar un profeta. O sea, hay pastores que tienen miembros en su iglesia. Que están ahí tranquilos en humildad orando. Que oran todo el tiempo. Y Dios lo quiere usar. Y los pastores lo que están enfocados en el profeta que ruge. En el profeta que se sacude, que sale corriendo y que abre lengua. Y el que lo está lavando a él. Y porque el glóteo no lo lava, no le da paz. No, porque hay gente que están como Dios. Me alba, adora la gloria. ¿Qué dice la escritura? Que Dios honra. A los que lo honra. Hay pastores, mi hermano, que el que malo honra, a ellos malo honra. Poca palabra. Tú me estás. Tú eres un altivo. Eso es así. Tú eres un corrupto y un perverso. Aquí se va a honrar el que más honre a Dios. Amén. Y el que más se guarde para Dios. No el que más te honre. Y el que guarde la escritura. Dice que el que más te dedique, dice que el que más te saque para un restaurante. Ajá. El que más te diga, dice que tú eres fuerte, dice que tú eres mejor. El que más te... No, no, no. Aquí se va a honrar el que más honre a Dios. Digo, hay pastores que no. Hay pastores que están honrando a los que más lo honran a él. Eso así. Mi alma adora. Mire, la gloria de papá. Que no desate algo profundo para estar el parra. Dale, dale, dale. Fuego. ¿Qué dice la escritura? Que cuando van donde Jesús, el joven rico le dijo, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué le dijo Cristo? ¿Por qué llamas bueno? ¿Por qué me llamas? Jesús no era bueno. Buenísimo. Todavía sigue siendo bueno. Es que Jesús nunca se creyó lo que él le fue. No. Y nunca presumió lo que él era. Todo el tiempo le dio gloria a Dios. En pocas palabras, tú eres humilde. Guau, varón, que tú eres humilde. Humilde es solo Cristo. Eso así. No, que tú eres mejor, que tú eres más fuerte, que tú eres más santo. Santo solo Cristo. Grande solo Cristo. Mejor solo Cristo. Fuerte solo Cristo. Sabiduría solo Cristo. Ahí tú tumbas el espíritu. Amén. Pero hay gente que no hay gente que le gusta Cristo siendo Cristo. Cuando le digo, maestro bueno, ¿qué le dijo Cristo? ¿Por qué tú me llamas bueno? Dile a esta gente que digan eso. Mi alma adora la gloria de papá. Es tan fuerte la situación en el pueblo de Dios, de tanta idolatría, que el pueblo se ha desenfrenado. Por eso es que digo que hace falta profeta, hace falta, porque la Biblia dice que sin profecía el pueblo se desenfrena. Y lo que la gente, lo que están haciendo es siguiendo a otros predicadores y no siguiendo la palabra. La Biblia habla claro cuando un discípulo defiende lo que se le enseñó y mantiene lo que se le ha enseñado. No defiende al maestro, porque el que el maestro defiende su misma obra. La misma obra tuya te va a defender a ti. La obra que tú haces va a hablar por ti, Felipe. Entonces yo no necesito hablar por ti, porque tu obra y tus hechos van a hablar por ti mismo. Entonces yo no necesito honrarte. Es tu obra, te van a honrar a ti mismo. No, lo que pasa es que si la obra mía es mala, yo voy a querer que tú me honres. ¿Como quién? Por encima. Mi alma adora la gloria de papá. Entonces hay gente que están exigiendo que otros lo honren, porque la obra de yo mismo no lo están honrando. Eso es así. ¡Hórrame delante de los ancianos! ¿Por qué? Porque ya él sabía que la obra de él no podían honrarlo, porque él desobedeció al padre. Entonces hay gente que están en desobediencia que están diciendo, ¡hórrame! Porque su obra no lo pueden honrar. Pero es como tú dices, cuando tú te guardes íntico, cuando tú te guardes puro, por más mal que hablen de ti, tu obra van a hablar bien de ti. Escucha lo que dice la Escritura, Pastor Parra, para que usted fluya. Juan capítulo 3. Dice la Escritura que cuando Pedro y Juan sanaron al cojo que estaba en el templo de Hermosa, dice la Escritura que después que lo sanó, dice que todo el pueblo pusieron los ojos en qué? En los apóstoles. Y dice que cuando pusieron los ojos en los apóstoles, los apóstoles le vieron esto, que lo estaban viendo a ellos. Y que lo estaban honrando a ellos. Dice, ¡guau! ¡Qué milagro! ¡Qué señal! El apóstol Pedro, Juan. Terrible. ¿Qué dijo Pedro? ¿Por qué ustedes se maravillan y ponen sus ojos en nosotros como si por nuestra obra o nuestro poder hicimos esto? Y presentó de una vía a Cristo y lo mandó a arrepentirse. Amén, eso es así. Tú sabes por qué hay gente que se están corrompiendo. Y se están volviendo apóstolos y corruptos, más que el diablo, porque hay un pueblo que lo está honrando y lo está alabando y lo está adorando. Y ellos van a decir, ¿cómo yo voy a arrepender a este pueblo? Yo siento la gloria de papá. Amén, eso es así. Ellos dicen, ¿cómo yo voy a arrepender a este pueblo? Y les voy a arrepender su corrupción y su perversidad después que me alabaron. Por eso hay gente que el que no lo alaba, ellos le meten plomo. El que no está con ellos, ellos le meten plomo. Por el que está con ellos y lo honra, puede ser perverso y el apóstolos y el mundano más grande. Y ellos van a decir, Dios bendiga el canal de fulano, el canal de un perro del diablo. Amén. Dios bendiga a fulano. Dios bendiga el canal. Dios está haciendo cosas grandes. Dios está haciendo cosas grandes con un perro y con un corrupto y un perverso. ¿Por qué? Porque se lo está apoyando y le está dando beneficio. Pero tú estás viendo que un corrupto y un perverso, tú puedes ser santo más grande. Y el que te esté guardando para Dios es más grande. Si tú no le das beneficio, tú le vas a meter plomo hasta por los ojos. Porque es que son altivos, tú no le estás alimentando su ego. Entonces hay personas que nunca van a arrepender el pueblo que lo está alabando, ni lo está honrando, ni lo está glorificando. Porque el día que lo reprenda, el pueblo se va a rebelar y ellos se alimentan de la gloria. Mi alma adora la gloria de papá. ¿Por qué Satanás quería gloria? Porque él quería alimentarse de la gloria. Entonces hay gente que se alimentan del ego, de que lo alaben. Entonces dice, si lo reprendo, no me van a alabar. ¿Qué dice Juan 6, 60? Que cuando Jesús bajo el rema, dice que se iban uno a uno y ya no lo seguían. Pocas palabras estaban rebeladas contra él. Y dice que le digo a los apóstoles, ¿quieren eso? Ustedes también. Y Pedro dijo, ¿dónde iremos si solo tienes palabras de vida eterna? Entonces la gente dijo, no puedo reprenderlo, se me van ahí. Y van a dejar de darme con lo que yo me alimento. Entonces los apóstoles nunca entraron en eso. Pero cuando los apóstoles vieron que se estaban enfocando en él, en Pedro y Juan por el milagro, dice que no fuimos nosotros. No se maravillen, no fue por nuestro poder, ni fue por nuestra obra. Si no, Cristo, el que ustedes me van a alabar, me van a honrar. Él sabe, corrupto y perverso, los reprendió ahí mi mito. Y le dijo, Cristo fue el que lo hizo, que ustedes crucificaron. Ustedes están mal. Porque hay gente que están bajando la guardia. Y porque hay gente que le están bajando el mensaje. Porque les gusta que lo alaben. Eso es así. Hay gente que el predicador de ellos favorito, y el niño de ellos favorito, el que más lo alabe, el que más lo honra. El que más dice fulano. Y no lo deje en ningún mensaje, ni en ninguna predica. Ese es un niño favorito. Tiene que mencionarlo. Pero el que honra, y el que ayuna, y el que está de rodillas buscando a Dios. Porque no vivo mencionándolo, no lo suben en su estado. Mi alma adora la gloria de papá en este día. Hay pastores que se sienten más y tú no sube fotos de hoy en su estado. Se sienten mal. Lo dijo. Míreme. Claro, si un miembro no sube fotos de ellos, hay problemas. De una vez dice que hay problemas. Mira, ministro. Una de las cosas que está haciendo que el pueblo se desvía a través de la idolatría es que hay predicadores. Que si no andan cinco o seis con ellos, siete alcahuetes no van a predicar. Cada vez que lo invitan a predicar, llaman a todos alcahuetes. De otra que no son de la iglesia de él. Escucha esto. Jesús cuando andaba, andaba con sus discípulos. No era con discípulos de otros. Y cuando Juan llegó ya, que le acabó su tiempo, le dijo, vayan y sigan a Jesús. Ese es. Pero ¿qué están haciendo los predicadores de ahora? Que están llamando miembros de otra iglesia para que los respalden a ellos cuando ellos van a predicar. Ven a respaldarme. Y son un alcahuete igual que ellos. Porque alimentan su pecado y su diablo lo alimentan eso. Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué hacen esos predicadores? Ellos sacan a esos miembros de esa iglesia para que los sigan a ellos. Claro. Y después al final terminan pastoreando. No, me toca predicar en Tajito para que tú vengas y nos sacudemos, nos respaldes. Ministro, el hombre de Dios nos busca. Pablo nunca anduvo con nadie a rastro. Dios lo unió con Sila y lo unió con Benavés. Pero Pablo siempre andaba solo. Y tenía un colaborador. Era Tito, Timoteo o Unésimo. Escucha esto. Pero ¿cómo están ahora los predicadores? ¿Cómo se sienten ellos los cutupotes? Que ellos tienen la ciencia y que tienen todo. Ministro, andan a control de alcahuete alrededor de ellos. Que los siguen en todas las prédicas, en todos los lugares. Y no se congregan con ellos. Son de otra iglesia la mayoría. Y los pastores están ciegos. Tú el que respalde a un predicador que cause división dentro de una iglesia, que saque lo mismo de un pastor para que lo sigan a ellos, se lo va a llevar el diablo. Bíblicamente, pastor Parra. Seguimos, pastor Parra, en profundidad. La Biblia establece, pastor Parra, en Hechos capítulo 14, verso 8. A Pablo y Benavés. Dice la palabra, habla de Pablo y Benavés, cuando estaban en Listra. Eso es así. Dice que levantaron también un cojo, que estaba incapacitado. Dice que cuando lo levantaron, con el poder de Dios, dice que aquellas personas de Listra se sorprendieron y dijo, Júpiter y Mercurios. Porque aquel apóstol Pablo, los apóstoles nunca se creyeron lo que son. Que yo tengo capacidad y no tienen nada. No tienen nada. Porque al final de la jornada, lo que hacen es basura. Eso es así. Porque ellos quieren presentarse, que ellos sí. Que ellos son los que tienen capacidad. Que ellos son los que saben dirigirse, los que saben guiar. Que tú, el que está con ellos, es que se va a salvar y que no va a caer en pecado. Y Dios permite que con ellos mismos caigan en pecado y se galen hasta su gancho y su cuerito de pollo, para que tú entiendas que no eres tú, es Cristo. Una gente no se va a salvar porque esté con el pastor Parra. Una gente se va a salvar porque esté con Cristo. Eso es así. Lo que me va a garantizar la salvación es que yo guarde la Escritura y la palabra. No es que yo esté contigo, ni que una gente esté contigo. No. Dice que si tú no estás conmigo, te vas a perder. Ah, pues tú eres Cristo. No, yo no te voy a vender si tú no estás conmigo. Tú eres Jehová, Dios de los ejércitos. Te vas a caer la maldición. No, que está fuera de bajo, que fue bajo la cobertura. Ah, la cobertura es Cristo. La cobertura es Jesucristo. La cobertura es Jesucristo. Eso es así. Al contrario, cuando tú estás con un corrupto y un perfecho, la cobertura se te va. Se te va. Mi alma. Pero hay gente amada que está haciendo bendecencia porque se apartaron de los malos caminos. Después que se apartaron de la herejilla y de la persecución y de la guerra. La guerra. Ahora, mujeres estéricas salen embarazadas ahora. Dios mío. Pero ¿por qué? Porque eso lo hace Dios, Felipe. Escucha ciencia, Pastor Parris. Es que salían de la idolatría. Es que salían de Egipto. Y por eso es que quedan embarazadas. Se les fue la maldición. Porque abrían los ojos. Escucha, Pastor Parris. Dice la Biblia, en Hecho capítulo 14, verso 8. Que cuando le dieron Júpiter y Mercurio. Júpiter, Bernabé y Mercurio. Pablo que llevaba la palabra. Y dice que Pablo de una vez lo reprendió porque le iban hacia Guinalda. Dice que rajan su vestido. No, iban hacia Guinalda. Sí, fiesta. Y le iban a hacer sacrificio. Oh, sana, oh, sana. Lo iban a adorar y lo iban a alabar. Amén. Y lo iban a glorificar y ensaltar. No que yo soy lo que soy por Felipe. Tú eres lo que eres por Cristo. Amén. No me mire a mí. Yo solamente fui un instrumento de Cristo. Siempre dale gloria y honra a Cristo. Eso es así. Tú eres lo que eres por Cristo, por Dios. Ya. Porque Cristo es que usa al hombre. Hay pastores, Felipe. Escucha ciencia. Y escucha profundidad. Fluye, Felipe, fluye. ¿Y qué dice la Escritura? Que cuando Pablo lo reprendió y rasgó su vestido, porque le iban a hacer adoración y sacrificio. Cuando Pablo lo reprendió y le presentó a Cristo y le dijo, pero de esto mismo que yo creo que ustedes se aparten de la vanidad, me van a idolastrar a mí. Eso es así mismo. Y me van a honrar a mí, me van a glorificar a mí. Fue a Cristo que lo hizo. Y al final de la jornada, ¿qué hicieron ellos? Lo apedrearon. Mi alma adora la gloria. Ya lo saben. Terminaron apedreando al apóstol Pablo y dejándolo como muerto. Si el apóstol Pablo no se iba a dejar adorar, ni alabar, si se iba a dejar alabar y adorar, no lo matan, no lo apedrean. No intentan matarlo. Y por eso hay gente, pastor Parra, que hay gente que no lo están apedreando ni le están metiendo su bomba. Esto está bueno. ¿Esto no lo sientes? Mi alma adora la gloria. Porque el día que yo diga, miren a Cristo, cuando ellos miren a Cristo y Cristo les revela las palabras y digan, pero Cristo me dijo que tú estés en pecado. Mi alma adora la gloria. Entonces ellos quieren que lo miren a Él. Porque mientras lo miren a Él, ellos le van a hablar lo que les conviene. No, esto no es pecado. Adulterar no es pecado. Enamorarse no es pecado. Ojalá se alcanza no es pecado. Pero si ellos dicen, sigan a Cristo, sigan la Escritura. Cuando llegan a la Escritura, dicen, bueno, pero el pastor está en contra de la Escritura. Pastor, usted me dijo que siga la Escritura, con el respeto que usted merece, usted se salió. Sí. ¿Le van a meter bomba y lo van a apedrear? No, usted es lo que sabe, cállese. Mi alma adora la gloria. Porque hay pastores que le han prohibido al miembro corregir pastores. Y no es que tú le falte el respeto a un pastor. Tú puedes corregir a un pastor. Con todo respeto. Pero con altura. Porque en la Escritura hay que guardarla. Hay que guardar la Escritura. ¿Te digo algo? Una sierva una vez predicó, donde pertenece a la confraternidad, predicó con el tema, cuando un grande caiga, ¿quién lo reprenderá? Y yo entendí por qué cuando el grande cae, nadie lo reprende. Es porque hay idolatras. Porque son grandes para ellos. Para mí nadie es grande. Algo que yo tenía, ministro, que yo no enunciaba grandes y pequeños. Yo no miraba rango. Porque para mí, yo no tenía nadie superior a mí. ¿Usted entiende? Para mí el superior es Cristo. Pero hombre, yo no tenía nadie superior por encima de mí. Damás Cristo, el único que me superaba a mí. Y el Espíritu Santo y el Dios del Cielo. Pero nadie yo tenía por encima de mí. ¿Por qué? Porque cuando tú pones a alguien por encima de ti, tú te vuelves un idólatra. Cristo dijo bien claro. Que haremos milagros mayores que Él. ¿Y cómo eso no significa que somos mejores que Cristo? Y en su nombre. ¿Y qué cosa? Pero en su nombre. En pocas palabras, ¿qué es Él que lo va a hacer a través de ti? Entonces, ¿qué acontece? ¿Qué hacen pastores cuando hacen actividades? Hacen una mesa para más sentarse ellos. Y Cristo se sentó con un leproso a comer. Y se sentó junto con sus discípulos. Y se sentó con sus discípulos a comer. En pocas palabras, líder con discípulos. Líder con discípulos. Ahora están con los líderes, con los líderes. Que los pastores para un lado, ¿qué es esto, ministro? Y al final de la jornada viene un lobo. Sí. Se lleva una oveja. Se descarrió la oveja, pero tú no estabas con todos los pastores. ¿Con los pastores, los líderes? En San Marco. Cada pastor estaba con su oveja vigilándola. Comer con sus ovejas. ¿Cómo tú vas a dejar todas las ovejas y que todos los pastores en un lado? Eso no es así. No, no, no. Coma con sus ovejas. Estés pendiente a sus ovejas. Y hay pastores que ni saben si un miembro ha comido. Pues yo recuerdo que hay pastores que yo les decía que un miembro está reclamando que hay algo que está mal y el miembro lo está reprendiendo. Me decía, el miembro lo tiene que callarse y punto. ¿Cómo que callarse, ministro? Si hay algo que está mal, el miembro hay que escucharlo. Hay que escuchar el miembro. No que el miembro lo tiene que callarse y punto. Ah, no se puede reprender el pastor. El pastor no se le puede llamar la atención. Yo te digo que hay pastores que no se han sentado en disciplina porque nunca, nunca han reconocido su pecado. Nunca. ¿Y te digo algo? No, y cuando una gente quiere hacerle que reconozcan de otra cohete. Que se descarríe, mírame, que se descarríe uno de estos predicados. Cuando se descarríe uno que está por ahí predicando ahora, ¿cuántos no se fueron a atrás de él? Se descarríearon con él porque siguen hombres. ¿Por qué? Porque siguen hombres. ¿Usted me entiende? Siguen a hombres. Y así mismo, como están ahora siguiéndolo, van a caer también todos los que están siguiéndolo también. Mírame, uno a uno. Porque el que comienza a seguir al hombre, ministro, y no a Cristo. Va a terminar igual que el que se apartó del camino. Escucha ciencia para todo el barra. ¿Qué dice la escritura? ¿Por qué cayeron los grandes o por qué han caído y por qué siguen cayendo? Daniel capítulo 4, 30. Dice que Dios le dio a Nabucodonosor todos los reinos, toda la gloria. Amén. Lo engrandeció, lo puso alto, lo puso grande. Capítulo 4. 4, 30. Y dice la palabra en el 4, 30 que Nabucodonosor dijo, esta es la gran Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi mano y para, con la fuerza de mi mano y para gloria de mi majestad. Dice que estaba una palabra en su boca cuando Dios lo puso a comer hierba. Amén, eso es así. Entonces hay gente que Dios lo va a comer, lo va a poner a comer hierba y polvo. Por altivo. Cuando tú no entiendas que Dios que te puso ahí, tú abusa de ese poder. Dios te pone a comer polvo y a comer hierba. Es tan fuerte. Entonces por eso hay mucha gente que van a comer polvo. Es tan fuerte. Y van a comer hierba, para todo el parro, para el misito, para todo el parra. ¿Usted sabe por qué? Porque fue Dios que puso a Nabucodonosor en ese nivel. Y Nabucodonosor no miró a Dios ni honró a Dios, sino que dijo que fue por la gloria de él. Entonces hay gente que están llegando a niveles, que están sacando a Dios y están diciendo, no, porque yo, que me force, porque yo esto, porque yo esto y porque yo. Y han dejado a Dios. Entonces los niveles que Dios te ha llevado y Dios me ha llevado a las alturas, tenemos que entender que es Dios que nos tiene en esa altura. Por eso no podemos menospreciar a nadie, ni mirar a nadie por encima. Amén. Ni abusar del rango ni el nivel para pisotear al otro. Porque el día que lo hagamos Dios te va a poner a comer polvo y a comer hierba. Y por eso hay pastores que están comiendo polvo y hierba hoy en día. Amén. Tú sabes que la Babilonia fue creada, fue fundada por el mismo Nimrod, porque él fue quien rindó la ciudad de Babel. Babel viene de Babilonia. Sí. ¿Entiendes? Aún la ciudad fue creada por el hombre, hecha por el hombre. Lo que Dios reprendió de la boca de nosotros es que él se puso por encima de Dios y se creía grande en la tierra. Y dijo para gloria de mi majestad. Y para vanagloria de mi majestad. No era que él, porque él había creado Babilonia, porque él no creó Babilonia, sino que él se hubiese engrandecido en Babilonia, porque él era el rey en Babilonia. Entonces Dios lo humilló para que entendiese que todo el hombre gobierna y reina es por voluntad de Dios, no por fuerza de hombre. Nadie gobierna por fuerza de hombre. Nadie es pastor por su propia voluntad. Nadie es evangelista por su propia voluntad. Nadie es maestro por su propia voluntad. Todo lo que somos y somos hoy en día y hacemos es por Dios. Por eso nosotros no podemos robarnos la gloria. Por eso no podemos ser altivos. Dios es el centro de todo. Cristo es el centro de todo. A Cristo es que hay que anunciar en cada prédica. A Cristo es que hay que mencionar. A Cristo es que hay que honrar. Y a Cristo es que hay que seguir. No a hombres. A los miembros míos están ahí. Y se lo he dicho. Ellos me pueden dementir que van a ver este video. Que yo les digo, ayúdenme a pastorear. Corríjame si me ven mal. Y muchas veces me dicen, pastor, no es así. Y yo, es verdad. Estoy estado ahí. Los mismos miembros me han jalado, pastor, míreme, con el mayor respeto. No fue así. Porque uno ser humano no se puede equivocar. Y yo reconozco y una vez, verdad, no es así. Yo lo voy a corregir. Porque eso no es así. Usted tiene razón. ¿Por qué? Porque a los miembros hay que saber darle la razón. Puedo leer escritura. Pero hay miembros, amados, que ellos ejercen superior sobre los pastores. Ejercen superior sobre miembros. Y no permite que el miembro, cállese. Cállese, está sentado en disciplina. Porque es que nunca van a sentar el pastor así. El pastor siempre va a hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque los miembros van a estar sujetados. Van a estar en sujeción. Y siempre con el terror, el terror, el terror de la disciplina, la disciplina, la disciplina. Amados, míreme, a mí un pastor no me puede poner disciplina a mí si yo hace nada. Yo cojo la disciplina cuando yo entiendo que yo he pescado ante Dios. Cuando yo entiendo que yo falté ante Dios y que yo no debía hacer tal cosa. Y ahí yo me humillo y reconozco y cojo mi disciplina. Pero el pastor es, ministro, míreme, que aún te le saca la evidencia, ministro. Y dicen que no. Que nadie lo va a sentar. Ahí es que voy a entrar, pastor, el parra. ¿Qué dice la Escritura en Hecho capítulo 2, verso 21? Que habla de Herodes. Dice que Herodes se sentó en el tribunal, le se arrancó. Cuando habla de arrancar, le habla que le dio un sermón. Predicó. Y dice que el pueblo clamaba y decía, voz de Dios. Y no de hombre. El pueblo estaba adorando. ¿A quién? A Herodes. A Herodes. El problema no es que la gente te adora. Porque la gente siempre va a otra el cagüete que lo puso el diablo y te va a adorar. De que fulano. El problema es que tú lo haces. Que tú te creas. Y que tú te lo creas. Ese es el problema. Y que tú te creas. Y que el Papa ocupa. Y que tiene más capacidad. Y que tú te alimente de eso. Y que tú te alimente de eso. Y dice que cuando el pueblo comenzó a decir, voz de Dios. Y no de hombre. A un re Herodes. Dice que Herodes no dio la gloria a Dios. Y expiró. Gusano. Comido de gusano. Dios lo mató de una vez. Dando a entender que uno de los pacados más grandes, el altivez. El altivez. El fornicar. La gente fornica, Dios lo levanta. Es por la altivez. No, no. Escucha la profundidad. La gente fornica, Dios lo levanta. La gente adultera, Dios lo levanta. La gente estafa, engaña. Dios lo levanta. Cualquier otro pecado que la persona haga. Que por medio de debilidad. Ascedió a eso. Por medio de un descuido que en oro, un ayuno. Dios lo puede levantar. Porque en un momento determinado lo visitó la altivez. Pero no era altivo. Una cosa es que te visita, un altivez en un momento determinado. Y otra cosa es que tú seas altivo. Es así. Dios te puede restaurar. Dios te puede levantar. Por el pecado más, uno de los pecados más grandes que Dios te explota y te desbarata de una vez. Hasta que tú reconozcas que toda la gloria la honre de él. El altivez. Porque ese fue el primer pecado. Tú no ves que erró desde que se robó la gloria. No hubo un chance. En el mundo. Dios lo mató. Ahí mismo. Y Satanás tampoco tuvo chance. Satanás tampoco tuvo chance. De una velosa. Porque Satanás pecó en la eternidad. Sí. Nabucodonosor estaba la palabra en su boca donde Dios de una velosa puso a comer hierba. Entonces, ¿sabes por qué es un peligro? Porque el altivo sabe que está mal y nunca lo va a reconocer. Va a buscar la quinta parte del gato. No, que Dios sabe. Y sabe que ese era el corazón que tenía David conforme a Dios. Que no era altivo. No, porque David reconocía su pecado. David sabía pecar. David pecaba, pero sabía reconocer su pecado. Entonces, ¿sabes cuál es el peligro del altivo? Que el altivo nunca va a reconocer que está mal. Es así. Ni que está en pecado. Tan la evidencia ahí. Él mismo sabe, la escritura sabe que lo hizo en contra de la escritura. Claro, pone encima de la palabra. Pero su altivez y su soberbia y su arrogancia. No lo deja ver. Nunca lo va a hacer reconocer que está mal. Por eso el peligro. Entonces, el pecado que está ahí dentro, que dice la Biblia, que el que encubre su pecado no prosperará. Lo va a llevar cada día más a la ruina y a la destrucción. Porque el que se humilla, Dios le ensalta. Por el que se ensalta, Dios lo humilla. Es así. Entonces, por eso han caído los grandes, Pastor Parra. Y van a seguir cayendo. Claro, mi niñito. Ya tú estás fuera del humano. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta aquí nos ha ayudado a nuestro Señor Jesucristo. Estuvo con ustedes su hermano Felipe Guzmán, evangelista de nuestro Señor Jesucristo. Al lado de nuestro Pastor Vladimir Parra, nuestro Pastor bello y hermoso. La gloria y la honra. La gloria es para Dios. Es de nuestro Señor Jesucristo. Porque toda la gloria y la honra es del Eterno. Así que comparte este video, ministro. Mételo por todos lados. Que este estudio, esta enseñanza pasó a la historia. ¿Por qué cayeron los grandes? Y no solamente los grandes, sino también los pequeños. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Fuego.